Hoy estamos de fiesta, mis queridos hermanos. Tenemos que alabar, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 133, alabas a Jehová, porque eres bueno, porque tu misericordia es para ti, mis hermanos. Gloria a Dios. Voces de mis hermanos. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Te doy gracias, Señor, por un año más de vida, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo. Gracias, amado Jesús, porque sin tu presencia, Señor, no somos nada. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí fue revelada en el fruto del Señor, Iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, de la gloria, Padre Santo. Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús. Te amo con todo mi corazón. Maravilloso Jesús. Te amo con todo mi corazón. Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir Cuántame, levántame, me lo pido por favor Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir Cuántame, levántame, me lo pido por favor No me querías sentir, adalah dar 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 ¡Aplausos! Grito, Grito, Él vive para siempre, Jesús, te amo junto a mi corazón, maravilloso, Jesús, te amo junto a mi corazón. Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir, guándame, levántame, me lo pido por favor. No soy nada, sin ti no puedo vivir, guándame, levántame, me lo pido por favor. No sé qué haría, sin ti, fue mi luz, mi salvador. No sé qué haría, sin ti, fue mi salvador. No sé qué haría, sin ti, Padre, no sé qué haría, sin tu presencia, Señor. ¡Aleluya, gloria, 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 gl Gracias por ver el video.